Le damos paso ahora a una entrevista en Sintonía San Pedro. Se trata de José Enrique Garde, que es el presidente de una asociación que está haciendo cosas muy bonitas, se llama Pedalea y Dibuja Sonrisa. En este evento que tendrá lugar la próxima semana y que vamos a mostrar el cartel, ellos han estado aquí en el estudio porque ha venido de la mano de Patricia Togore y nos ha encantado conocerlo. No ha hablado, ve, este cartel nos informa 24 horas del ciclo que va a ser solidario el 13 y 14 de febrero y será en el Palacio de Congreso a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Así que vamos a dar el paso a escuchar esta entrevista porque ahí nos va a informar de absolutamente todo lo que se va a desarrollar ahí. Y además, como coincide también con los carnavales, pues también podéis disfrutar después del pasacalle de ir disfrazado y todo a tomar una copita y, bueno, pues a divertirse ahí en el Palacio de Congreso y además de estar ayudando y colaborando con la causa. Bueno, ahora vamos a centrarnos ya. Ya sabes, Patricia, que siempre que tengas un evento, venga, nos lo cuentes, nos llames para que nosotros lo digamos, que sí que es verdad, tanto tú como, bueno, tú, el compañero, también que es realmente una persona fantástica. Es que esto es una maravilla. Esto, 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 que queremos que la gente lo haga, que vayan, ¿vale? Esto, que también es muy importante, que es para ayudar al cáncer y otras asociaciones. Fue Russell el que habló, José, con él. Le pedí ayuda, le pedí ayuda, dije, Russell, échame una mano. Y dijo, bueno, hay una barra ahí de como 20, 30, 40 metros, hay muchas cosas que organizar y... Pues cuéntanos, ¿no? Si te apetece, cuéntanos todos los detalles de este evento. El cartel es muy bonito, vemos también está la Asociación Española contra el Cáncer y el nombre que le habéis puesto también es muy bonito, ¿eh? Pedalía y dibujas sonrisas, sí. Pedalía y dibujas sonrisas, sí. Bueno, pues es un evento... Pedalía y dibujas sonrisas. ¿Es el primero que se hace? Es la primera vez, sí. Sí, es el primero que se hace y es un evento deportivo, lúdico y educativo. Tiene tres aspectos. Bueno, el acto central del evento es el pedaleo, que por eso el nombre del evento. Vamos a instalar, vienen desde Villarreal, 150 bicicletas de spinning que van a estar situadas en el Palacio de Congresos de Marbella, en la parte de arriba, en la sala de exposiciones, y se van a impartir nueve masterclases por parte de los mejores monitores de spinning que hay hoy por hoy en Marbella. Víctor de Dynamic, Paco Porras, gente de Apolo, Juan Mangas, Jesús Mesa, gente de Supera, o sea, van a estar representados prácticamente todos los gimnasios de primer orden de Marbella. Eso va a ser, como te digo, seis clases el sábado y tres el domingo, en horarios de una y media, tres, cuatro y media, seis, siete y media y nueve, y el domingo, ocho, nueve y media y once. Digamos que ese es el acto central, ¿vale? ¿Y todo eso no se va a desarrollar? ¿Quién nos apoya? Todo eso se va a desarrollar en el salón de exposiciones, en la sala de exposiciones arriba del Palacio de Congresos, por hacerte una idea, donde se hace el mercadillo de Caritas, para que la gente más o menos se sitúe, se entra por la rampa, se entrará por la rampa, igual que para el mercadillo de Caritas, y ahí se va a desarrollar esa actividad. ¿Qué más actividades va a haber a la vez? Va a haber una zona infantil, es decir, las familias que quieran ir, que uno de los integrantes quiera pedalear, pero no quiere ir solo, puede llevar a la pareja, a los hijos, amigos, porque va a haber barras y zona infantil. La zona infantil va a haber castillos hinchables, va a haber una cama elástica, va a haber un futbolín humano, va a haber una portería hinchable, va a haber pintacaras, va a haber actividades para que los niños estén entretenidos. Para disfrutar al máximo, vamos. Y talleres, que los talleres tienen el concepto de educar en solidaridad. Los niños van a hacer manualidades, y las manualidades que hagan los niños se van a vender en el mismo mercadillo. No se van a quedar ellos, sino que ellos entiendan que su trabajo está ayudando a otros niños. A la asociación, claro. A la asociación, que ahora hablaremos de los beneficiarios. Y la parte de barras, que es donde Glam Marbella, pues nos está echando una mano fantástica. Le Ross va a estar con nosotros. Sí, estuvimos ayer y fantástico. Estuvimos ayer y desde aquí les agradecemos la ayuda. Van a traer a todo el personal, ¿verdad? Exacto. Y Ambrosia, mercado gourmet, nos va a dar también comida, la playa solidaria del domingo, porque va a haber comida tanto el sábado como el domingo. Es decir, que la gente no solamente puede ir a pedalear o puede ir a llevar a los niños. Simplemente por el hecho de ir, tomarse una cerveza, tomarse una Coca-Cola, picar algo y acompañarnos un rato en el tiempo que estemos allí, desde el sábado a las una más o menos, hasta el domingo, cuando se termine. Porque el domingo hay un DJ retro, que también nos va a organizar Glam Marbella, que es otro de los actos que tenemos principales. Es decir, a la gente a lo mejor no le gusta pedalear, pero quiere ir a tomar algo al DJ. Y por último, y ya no te cuento más, porque si no va a ser una agenda demasiado extensa, la gente se va a liar. El sábado por la tarde coincide que es el segundo fin de semana de carnaval. ¿Te refieres a este sábado? No, no, el sábado 13. 13 y 14. Estamos hablando siempre del sábado 13 y 14, no de este fin de semana, sino del siguiente. Coincide que es el segundo fin de semana de carnaval y va a haber una actuación en el Palacio de Congresos de Marbella, de dos agrupaciones de Cádiz, Antonio Martín y el Sheriff, y la agrupación carnavalesca de Marbella, con Curro Romano a su cabeza, nos ha cedido toda la recaudación de ese evento a nuestro acto y a las asociaciones beneficiarias. Y nosotros, como contraprestación, les vamos a decir que se suban a tomar una cerveza o una copa después de esa actuación, porque queremos también, por la noche, seguir la fiesta y que sea realmente un evento de casi 36 horas, desde que empiece la primera bicicleta hasta que se vaya el último DJ retro del domingo. Pero esto, vamos, es una gran noticia, además de que se debía hacer más progresivamente, ¿no? Déjame que descansemos este año, por favor. Pero aquí no. Es verdad que el invierno parece que Marbella, pues que inverna, como los osos, ¿no? Que estamos como un poquito... Y entonces estas actividades, pues son muy... Porque participa toda la familia y esas son deportivas, son sanas, son unas actividades muy bonitas. Y también lo de la asociación del cáncer, que sabes cuántas personas estamos involucradas en eso y hemos tenido algún familiar... Claro, los beneficiarios son dos asociaciones en concreto. La Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, concretamente su sede de Marbella, que va a ser la beneficiaria del 50% de la recaudación. Y otra asociación que es Objetivo Diagnóstico. Objetivo Diagnóstico es una asociación que está conformada por familias en donde alguno de los integrantes tiene una enfermedad sin diagnosticar. Si ya es un drama tener una enfermedad grave, crónica o incluso terminal, bastante más complicado es no saber qué tienes. Es decir, familias que van a los hospitales a que les digan lo que no tienen, no lo que tienen. Entonces, bueno, pues esta asociación se está creando ahora. La familia de Enrique y Susana, que es una niña, Sofía, de 10 añitos, está afectada por una enfermedad que no saben qué es. Ellos son los precursores de esta asociación. Y bueno, son un poco el germen de este proyecto. Cuando en mayo los conocimos por la tele, dijimos, algo hay que hacer para ayudar a esta familia. Ellos están montando su asociación por su lado y nosotros vamos a intentar, a través de este proyecto, inyectarles un poquito de liquidez para que puedan avanzar y no solo quedarse en donde están, sino porque familias sin diagnóstico hay en todas. Hay muchísimas. Pues esperemos que acuedan muchísimas personas. También si quiere decir un contacto para más información, una página web. En nuestra página web, en nuestro Facebook, nuestro Facebook está metiendo post prácticamente todos los días. Hoy hemos subido, por ejemplo, el del mano Gonahuel, que nos va a hacer una actuación gratuita en la hora de los niños el domingo a las 12 y media aproximadamente. Van a venir el domingo parte de la 501, de la Legión 501 de Star Wars, para que los niños se puedan hacer fotos y quieran venir disfrazados. Toda esa información en nuestro Facebook, Pedalía y Dibuja Sonrisas. Nos pueden seguir en Twitter, nos pueden seguir en tu cadena, en tu programa. Por supuesto que sí lo que queráis siempre. De verdad que es un evento que lleva mucho trabajo organizar todo eso. Así que esperemos que tenga un gran afro, que van muchísimas personas y disfruten con esas actividades. Eso esperamos. Además tiene continuidad, o sea que empieza el sábado y termina el domingo. El domingo. O sea que por la noche vamos a estar allí. Por la noche vamos a estar con fiesta, con la barra. El alcohol fuerte se va a servir. Exacto, durante el día no va a haber... Porque no está permitido durante el horario de espinio, a lo mejor cervecita. Cervecita, pero nada más. Después ya de las 11 de la noche que terminan las clases máster es cuando se empezará. Exacto, la fiesta de disfraces. Invitamos a toda la gente que vaya a los carnavales y que vaya al pasacalles. Que luego allí. Sí, un sitio de encuentro. Cuando termine el pasacalles, el sitio de encuentro es el Palacio de Congresos. El sitio de encuentro después del pasacalles es el Palacio de Congresos, la fiesta de disfraces. Y todo el mundo disfraces. Y todo el mundo disfraces. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Enhorabuena por este evento, además, solidario. Por una causa que la Asociación Enferno contra el Cáncer, que es verdad que casi todo y la población o alguno de los familiares la padece. Es un tema realmente trágico. Ahora hablaremos también, a continuación, vamos a hablar con nuestro dietista, con Rafael Estrada, que vamos a preguntarle también, no, recomendación, porque por lo visto también la alimentación influye mucho en tener o no tener cáncer. Totalmente. Así que nos vamos a informar también con nuestro dietista de VitaSani. Muchísimas gracias y ya sabéis que cuando queráis, es siempre bienvenido. Y gracias a Patricia por haberme traído. Bueno, Patricia es también, de verdad, una parte importante, porque yo creo que ella cuando duerme se está creando, está apuntando. ¿Qué se me ha ocurrido esto? No para, no para. Yo no soy la única cabeza pensante, tú lo sabes, perfectamente. Bueno, pues, te empiezas para aquí y para allí, de vez en cuando. Pues, muchas gracias y nos vemos este fin de semana y el que viene. Bueno, ahí está, es fin de semana, mañana, mañana y el que viene, el para de un greso. Claro que mañana, si alguien está interesado, todavía puede llamar y sabéis que... Bueno, ¿dónde tiene que llamarla? Repítelo otra vez, Patricia. Yo dejo mi teléfono, que es lo mismo, como si fuera el de RACE, el o José Luis, que sabéis que no somos los que lo estamos organizando, pero... Dilo, 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 Patricia. Ah, bueno, lo ponemos en pantalla, sí. Lo ponéis en pantalla o por la radio, por si acaso, el 669-884-832. Pues, gracias por venir y nos vemos, ¿vale? Nos vemos esta semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!